Estoy haciendo capoeira. Ay, otra vez usted. Hola, burguesita tan linda. ¿Cómo está, chiquita? Es que usted no más insulta, pero sabe que hoy no le voy a dar gusto. Hoy vengo preparada. ¿Preparada para qué? ¿Qué le pasa? Para contarle unos buenos chistes. Hombres contra mujeres. No es por insultarlos, pero voy contra esta chavarra. A ver, ¿qué ocurre cuando un hombre se come un mosquito? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene más cerebro en el estómago que en la cabeza? A ver, ¿por qué nos casamos con las mujeres? ¿Por qué? Porque las vacas no saben cocinar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, órale pues. A ver, ¿por qué se dice que el perro es el mejor amigo del hombre? A ver, a ver, a ver, porque entre animales se entienden. ¿En qué se parecen las mujeres a los huracanes? ¿En qué? En que llegan salvajes y se van con tu carro y con tu casa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, a ver. A ver. A ver. Te llevan, te llevan todo. ¿Por qué a los hombres les gustan tanto los autos y las motos? ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden manejar. ¿Por qué si lo hace ya está bonito y si lo hago yo se ve feo? ¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Ahí te va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacer juego con la cocina y el lavarrota. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Por qué los hombres se enojan cuando cuentas un chiste feminista? ¿Por qué? Porque la verdad duele, papá. ¿Cuál es la diferencia entre un hada y una bruja? ¿Cuál? Cinco años de matrimonio. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre un camión de basura y un hombre? ¿Qué? ¿Cuál? El camión. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Ay! ¿En qué se parece una mujer a un perro? ¿En qué? En que a veces parece que te entienden. Ahí va. A ver, ¿por qué los hombres chiflan mejor que las mujeres? ¿Por qué chiflamos mejor? Porque tienen cerebro de pajarito. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? ¿Qué? Turismo. ¡No! A ver, ¿qué hace un hombre leyendo un hoje en blanco? ¿Qué? Leyendo sus cualidades. ¡Oh! A ver, a ver. ¿Qué forman 20 mujeres pegadas de oído a oído? ¿Qué? Un tubo de aire. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe el machismo? ¿Por qué? Porque de ilusiones se vive. ¡Qué malo! Ay, les va, este es buenísimo. ¿Por qué las mujeres se maquillan? ¿Por qué? Porque son unas payasas. ¡No! A ver, ¿por qué los hombres no se asustan con las arañas? ¿Por qué? Porque entre insectos se entienden. ¡No! 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 A ver, el otro día a mí me dijeron, eso es en serio, ¿eh? Que el alcohol tenía hormonas femeninas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Uno, lloras por nada. Dos, conduces que da pena. Sí. Y tres, dices puras tonterías. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí viene uno, a ver, a ver, ¿qué le pasa a un hombre cuando tiene acerrín en el hombro? ¿Qué? Un derrame cerebral. A ver, las mujeres tienen miles de defectos, los hombres son los dos, todo lo que hacen y todo lo que dicen. ¡Calla! Bueno, pues dame un abrazo, un beso. ¡Baila!